Howard Philip Lohmann Sido el creador del terror cósmico materialista Además de que se revelaron muchísimos secretos después de su muerte Ahora les voy a contar algunas curiosidades que se dicen de Lovecraft A pesar del éxito, fama y reconocimiento que posee hoy en día Lovecraft murió prácticamente quebrado y en el anonimato Sí, de hecho, no logró haber editado un volumen completo de sus relatos Hasta 30 años después de su muerte Esto gracias a que su amigo August Derlet fundó la editorial Arkham House Con el propósito de publicar sus obras Los primeros años de su vida se caracterizaron por varios detallitos trágicos Que quizá tuvieron mucho que ver con todo lo que hoy conocemos de él Cuando solo tenía 3 años, su padre fue diagnosticado y llevado a un psiquiátrico En donde se mantuvo hasta su muerte 5 años después Esto le obligó a convivir con su madre, que siempre le negó muestras de cariño Incluso denigrándolo socialmente Todo este ambiente depresivo Lo llevaron a aislarse de la sociedad profundamente Mientras los niños salían a jugar y paseaban Él se la pasaba con su mamá, con sus tías y su abuelo Todo el tiempo Eso no dejó que su imaginación dejara de volar De hecho, empezó a leer poesía a los 2 años Y para los 6 o 7, ya escribía sus propias historias Aunque definitivamente no fue fácil para él convivir con las personas más cercanas Lovecraft sí logró tener una buena relación con su abuelo materno A tal grado que cuando murió, él solo tenía 14 años Y llegó a pensar en el suicidio A pesar de que sus textos no le generaban dinero suficiente para poder vivir Nunca dejó de escribir Su legado cuenta con más de 70 historias Cientos de poemas Y alrededor de 100.000 cartas que han sido encontradas a lo largo del tiempo La primera fue publicada en 1906 En el Providence Sunday Journal Fue una carta que hablaba sobre temas astronómicos Esto nos dice cuánto amaba el universo Es curioso que a pesar de todas las cosas que escribió Solamente ha llegado a ser una novela Como todos los escritores Lovecraft también tenía a su escritor favorito Nada más y nada menos que Edgar Allan Poe Quien era una de sus principales fuentes de inspiración En más de una ocasión Se refirió a Poe como su dios de la ficción Los mitos de Cthulhu Quizá su ciclo literario más famoso Son considerados como un pilar de la narrativa de horror norteamericana A tal grado Que figuras de la talla de Stephen King Cleaver Barker Y Neil Gaiman Reconocen una fuerte influencia en su trabajo Dicen que Lovecraft tenía debilidad por los helados y por los gatos De hecho, tenía un gato negro Y dijo algo como No me disgustan los perros más de lo que lo hacen los monos Los seres humanos Los comerciantes Las vacas Las ovejas O los pterodáctilos Pero por los gatos Tengo un particular respeto Desde los primeros días de mi infancia Pocos saben que este personaje fue un escritor fantasma Es decir Un escritor profesional A quien se contrata para escribir bajo el nombre de otra persona Sin recibir crédito alguno, por supuesto Como dijimos antes Su legado no se limita solamente a la literatura Su trabajo ha trascendido en el tiempo Y se ha extendido a múltiples disciplinas creativas Como lo son El cine Series Videojuegos Y por supuesto Música Si les interesa saber sobre otra escritura O otra escritura Díganme Me encantaría conocer sus opiniones Yo soy Pia Y esto fue Fuera de la Caja Díganme 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 ¡Gracias!